Música Merlín, tiene la cara blanca perdida ¿Dónde ha metido la cara? Un saco de harina ¿Qué está haciendo? ¿Filete empanado? Vámonos Dios, la moto gorda Vámonos Está alcanzada, Kili Con mi motito, con la motito ¡Vamos! ¡Coño! ¿Qué? Me como parte Bueno Esto que bien Muy vestido, ¿eh? Bien, ¿eh? Para la ocasión Hay que coger el truquillo de las motos estas Estas tienen más mala pipa Y no es el pazo que me ha pegado, guarro A mí se me van las motos, las curvas Esta moto ¡Yo, que me salgo! ¡Como Más pago! ¡Oh, que me salgo! ¡Oh, que me salgo! ¡Hostia! 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 ¡Adespais Rossi! ¡A bogerle a las motos estas, tío! No veo como va Rossi, ¿eh? ¡Uy! ¡Yo la...! ¡Uy, uy, uy! ¡Como vaculeado! ¡Joder, tío! ¡Se me caigo! ¡Vamos Merlí! ¡Vamos! ¡Tú como para el Kili! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¿Por qué ha hecho esto? Comacho, que mi moto es como la tuya ¡Eres el mismo colorito! ¡No! Comacho, tío, no has adelantado Pero Kili, ¿por qué ha hecho esto? ¡Pedazo de guarro! Pero no, si yo he visto que tú me has echado ¿Pero cómo te voy a echado yo? ¡Si me has echado tú a mí! No, pero para la izquierda, yo voy a poner la izquierda ¿Tú con el derecho a lo que te digo? ¡Que más que ha habido un salto ahí de internet o algo, tío! Vale, vale, vale Seguro, Comacho Es que te ha ido derecho para... ¡Mira, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Lo he visto, lo he visto! ¡Otra vez, lo he visto! ¡Otra vez, lo mismitico! ¡Dime! ¡Que uno se ha ido para otra carretera creyendo que estaba al punto ahí! ¡Porque no dobla la moto! ¡Te he visto el cero! ¡El Kili le falla el internet! ¡Ah, tú sabes lo que pasa! ¡Que tengo puestos de carga de los juegos, tío! ¡Entonces que quieres tú! ¡Te voy a quitar, tío! ¡Otra vez! ¡Ahora también ha sido internet, a ver! ¡Ja, ja! ¡No te has chocado! ¡Buenas tarde, puderra! ¡Yo no te he chocado, Kili! ¡Ya, no me los lagazos! ¡Ya lo verás, ya lo verás, Kili! ¡Escuchad que son cinco huertas! ¡Están aquí todos, eh! ¡Qué coraje, tío! ¡Están aquí, están aquí! ¡Están aquí, están aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, mira! ¡Hay uno ahí parado! ¡Esto no se hace, amigo! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo va, Kili? ¿Cómo va, Kili? En un par de huertas los coges ¡Yo voy al quinto! ¡Yo voy al quinto! ¡Ahí está el gol de atrás! ¡Vamos! 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 ¡Voy, voy! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡El Kili! ¿Por qué me echa? ¡Pero es que esto ha visto en la repit... ¡Dio, que iba derecho, Kili, tío! Pues yo te veía... Yo digo, por tu lado izquierdo, y tú por el derecho Y me echabas pa' la izquierdo, pa' la izquierdo, pa' la izquierdo Pero me echabas que me ha echado ¡Yo lo que he visto! Lo que he visto, eh! En internet... Tú sabes cuándo va... ¡Ya luego! ¡El comité de carrera! ¡Hara la sanción! ¡Ay, no! Escuchad, Kili, luego cuando se le coge el truquillo a la moto Este no va tampoco muy más Es con el truquillo, eh! ¡Va, me va bien! ¡Ja, ja, ja! Ya irás segundo tú, ¿no? No, voy a coger el tercero Queda todavía otra vuelta entera, ¿te parece, no? ¿O esta es la última? ¡Vamos, vamos, vamos! Escuchame, Comazu Ayer no lo cargamos al Kili en las motos, ¿viste? ¿Eh? No tuvimos compasión con él, ¿viste? ¿Pero compitiendo bien o a guerrería? Bien, bien, bien Le puse dos o tres de motos pa' él Y en la del todo ha perdido, que último ¡Ja, ja, ja, ja! Kili, ¿qué pasa ahí? Es que Kili está frío Es que si yo no estoy, el Kili no juega bien ¡Vale, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, voy a poner el segundo! ¡Vale, voy a poner el segundo! ¡Vale, voy a poner el segundo! ¡Cara, es que esta moto corre! ¡Es que esta corre más que la cumma! ¡Un par de segundos! ¡Y encima está alcanzada, pues mírate! ¡Qué guapa está la moto, tío! ¡Vamos, vamos! ¿Cuál? ¿La grande, Bertó? ¡La grande! ¡La grande! ¡La grande! ¡El charraco este! ¡Puye, esto no dobla nada, tío! ¡Puye, no, no! ¡Cuando le co el truquillo! ¡El truquillo va bien, eh! ¡Yo que le he puesto una rueda más chica! ¡Y dobla nada, eh! ¡La de atrás! ¡Vamos! ¡Primero, primero! ¡Segundo! ¡Segundo, tío, me he salido! ¡Segundo, tío! ¡Segundo, tío, me he salido! ¡Suscríbete al canal!